Música Me ignoró Platicándole a la gente Cuando al niño Me he seguido Venía a Ahorita Grita como invitado Mi amor Música Este no me tengo Ahora es tu esportalista La palabra Música Te avanzo hasta mitad Estoy más lejos No me gustan las ciudades Su camino es lo parejo Música Siempre los conservo Olvida desde el consejo Música Cuando no gasto mucho Pero no me gustan los gustos Que siempre me quedaron Me sacaron de apuro Música 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 Música